La primera sesión de hoy Buenos días. La primera sesión de hoy la vamos a dedicar a las técnicas de Murillo, técnicas pictóricas, y los que van a intervenir son todos de la casa. Primero va a empezar María Álvarez Garcillán, hablando de los recursos pictóricos para la exposición de un lenguaje. María Álvarez Garcillán es restauradora de la casa, ha trabajado muy intensamente en este proyecto, de hecho ha restaurado cinco de las obras que se presentan en la exposición, empezando con La Inmaculada Concepción, que fue un proyecto de restauración de hace cuatro años, empezó, y más recientemente pues ha restaurado los dos grandes mediopuntos de las historias de la Fundación de Santa María la Mayor, el cuadro del triunfo de la Eucaristía de Basket Park y el gran bautismo de Cristo de la Catedral de Sevilla. Lo dice ella misma, le gustan los cuadros grandes, no los pequeños, o menos los pequeños. Y la verdad que considero que la restauración de estas obras forma una parte absolutamente esencial del proyecto tal y como lo hemos concebido. Es decir, nuestra intención era llevar la atención, además de sobre la relación entre Justino de Neve y Murillo, pues también llevar la atención del público sobre Murillo pintor, Murillo pintor, más que Murillo creador de iconografía o Murillo redactor de imágenes, sino realmente Murillo pintor. Y eso solo se puede ver cuando se ve la pintura misma, cuando se ve la superficie de un cuadro en buen estado, más o menos como quiso que se viera el artista desde el principio. La verdad es que prácticamente todas las obras que se presentan en la exposición y estas cinco especialmente, pues pueden dar una idea bastante brillante de lo que es la técnica pictórica del artista. Y de esto va a hablar ella. A continuación, pues vamos a escuchar los compañeros del Gabinete de Documentación Técnica y del Laboratorio de Análisis, como forma todo un bloque, lo vamos a hacer todo junto, va a ser bastante intenso y reservamos las preguntas y las observaciones para el final. Naturalmente, en esta casa, disponiendo de un laboratorio de análisis propio, disponiendo de un gabinete de documentación técnica que realiza y en gran medida interpreta toda la fotografía técnica, los análisis físicos que se hacen sobre las obras, pues cuando se empiezan grandes restauraciones y a lo largo del proceso, pues hay un constante estudio de lo que se está haciendo. Se prepara bien una restauración con todos los conocimientos previos de radiografía, de infrarrojos y de otras técnicas de conocimiento y de análisis. Y a lo largo del proceso, pues también se sigue en un contacto constante para reunir esfuerzos y reunir conocimientos. Y creo que también en esta exposición se ha tenido la oportunidad de hacer esto. Naturalmente, cuando se aunan esfuerzos, pues muchas veces los resultados son más densos, más enriquecedores. Entonces, yo tengo mucho interés en todo lo que van a decir los compañeros y vamos a dar inicio a la sesión de esta mañana. Murillo, técnicas pictóricas. Gracias, Gabriel. Voy a hablar desde los recursos pictóricos de Murillo, cómo utiliza la técnica y el estilo para manifestar un mensaje y cómo ese mensaje puede verse distorsionado por un mal estado de conservación. La pintura es un medio de comunicación, como otro cualquiera, y como tal tiene un remisor, un receptor y un mensaje. Este cuadro que probablemente no han visto hasta ahora nunca. Como medio de comunicación requiere de un lenguaje pictórico, que sería la técnica, sería la utilización de los materiales. La manera particular de cada uno de los artistas de utilizar esta técnica es el estilo. Si además el artista tiene un buen talento, unas dotaciones artísticas, ingenio natural y una buena formación humanística que le permita hacer una proyección intelectual y filosófica de los temas, podremos estar delante de obras geniales como las que yo creo que he tenido la suerte de poder restaurar durante esta última época. A través de ellas quiero hacer un rápido paseo por el proceso creativo del artista. En concreto les voy a hablar de estas obras que presento aquí. Son tres de las cuatro que formaban el conjunto de Santa María la Blanca, el bautismo de la Catedral de Sevilla y la Inmaculada de los Menerables. Les digo que a través de ella creo que podremos ver la técnica, el estilo, el talento, la formación, pero sobre todo podremos ver el mensaje. Toda obra de Murillo y toda obra en general tiene un mensaje que tenemos que ser capaces de poder leer y poder ver gracias a los efectos técnicos que utiliza. No solamente tiene un mensaje propio, sino que tiene también el efecto de los recursos que no solamente son técnicos o estéticos, sino también compositivos. Ven aquí, hay un personaje siempre, hay un elemento que nos ayuda a entrar en escena. Veremos también cómo todo esto, todo el mensaje que quiere dar el artista puede verse distorsionado por ese estado de conservación defectuoso, por un barniz invasivo, demasiado amarillo, un repinto invasivo, o incluso como una mala interpretación puede llevar a tener estos efectos con claro desconcierto para quien esté viendo la obra. Y es que todo el argumento de una obra, todo lo que el pintor quiere decir puede verse en un momento dado tapado por un estado de conservación deficiente. El síntoma más claro de que una obra debe ser restaurada es cuando deja de transmitir, deja de transmitir el mensaje, las habilidades técnicas del pintor. Pero una restauración no debe ir solo dirigida a la presentación más digna y más estética de la obra, sino también a descubrir sus habilidades técnicas y sobre todo a poder ver su mensaje. Sin ese mensaje no hay obra, no hay... Por eso, una restauración debe ir enfocada a todo esto y a no perder la huella del tiempo. El paso del tiempo es importantísimo y un poco la pauta que también hay que seguir a la hora de restaurar el cuadro. Por eso vamos a ver, es importante conocer perfectamente la técnica y el estilo y la historia del cuadro, sus movimientos, la historia material para saber por qué ha llegado a nuestros días así. Vamos a ver por ello qué es lo que pretende Murillo con su estilo, cuál es el lenguaje y la expresión que utiliza. Murillo busca ante todo un naturalismo escénico, un naturalismo que algunos han llamado naturalismo poético, otros naturalismo divino. Para mí el secreto de Murillo reside en la luz, en el tratamiento de la luz y en virtud de ello desarrolla un magnífico dibujo que le permitirá captar la escena en el momento adecuado y además podrá desarrollar un magnífico, una elaboración del color a base de veladuras y un tratamiento muy especial que permitirá que el espectador se crea que está dentro de la escena. De esa manera que consigue ese naturalismo que todos vemos en sus cuadros. Para conseguir ese naturalismo especial recurre a trucos, a trucos como el que podemos ver aquí, este cuadro con este formato tan especial de medio punto, aunque luego esté inscrito en el formato rectangular. Son dos escenas en un mismo cuadro, dos escenas muy distintas, que se tienen que poder leer como en un cómic de derecha a izquierda. En un cuadro vimos ayer siempre la parte izquierda, según el espectador es la más jerárquicamente la más importante. Son dos escenas muy distintas en un mismo cuadro, por lo tanto el recurso técnico que utiliza aquí es encuadrar cada una de las escenas en una luz propia, de forma que cuando estamos viendo la primera nos estamos centrando en ella y cuando estamos viendo la segunda es también otro cuadro distinto. Pero luego hay un recurso de una columna en medio que hará como de bisagra. Por un lado separa las dos escenas, pero por otro lado las une. Las une porque permite que la luz de una de ellas entre hacia la otra, de forma que al final es un mismo cuadro. Veremos que también otro de los recursos que utiliza, otro de los trucos es en un momento dado distorsionar las figuras en aras a ese naturalismo escénico. Este cuadro fue pintado para ser visto a al menos ocho metros de altura en este lugar que ya conocen de la Catedral de Sevilla. Lógicamente si el cuadro lo miramos a la altura de nuestros ojos es muy bonito distinguir las formas, pero cuando tiene que estar visto tan arriba lógicamente tiene que cambiar la proporción porque si no, no funcionaría. Y de eso le habían dicho alguna vez a Murillo de sus cuadros. Maestro, ¿qué no funciona? Pues sí funciona porque hay que verlo en su sitio. Y efectivamente cuando este cuadro sube arriba, la perspectiva y los fondos se encajan de forma que las figuras salen adelante. Otro de los trucos que utiliza será utilizar la composición para ayudar a que el espectador entre en escena y comprenda lo que hay que hacer. En este cuadro, por ejemplo, en el que se habla del sueño del Patricio y de su esposa, al entrar en ellos hay una línea descendiente, diagonal, que nos está haciendo que nosotros también entremos en esa sensación de relajo, de letargo, de relax necesaria para poder recibir la revelación que la Virgen quiere dar al matrimonio. Es un truco buen positivo que se utiliza muy a menudo. Ya lo han visto antes, utiliza también este truco de captar la atención del espectador a través de un elemento o una figura que nos está llamando para entrar en escena. Normalmente es muy frecuente ver en Murillo unas escenas o unos gestos de espontaneidad. Es parte de su estilo. La espontaneidad de este personaje colocándose los quevedos ante la sorpresa de lo que está oyendo. Decía Ortega que el arte es dar eternidad al momento. Yo creo que Murillo consigue que el momento se pare, lo refleje perfectamente y quede para siempre. Esa espontaneidad también se refleja en la expresión de los personajes. Él busca que reflejen claramente lo que están sintiendo. En esta foto pueden ver cómo el Papa, por un lado, está escuchando lo que les está revelando el matrimonio, pero también está sorprendido porque él ha terminado la misma revelación. Esa noche ha tenido el mismo sueño y se ve en la cara que está con un poco de desconcierto, viendo aquí qué pasa. Pero esa expresión psicológica es siempre amable. A diferencia de otros pintores que buscan el dramatismo, él siempre busca una expresión amable, por duro o por sórdido que sea el mensaje o el tema de la orfandad, la miseria, el hambre. Fíjense que no solamente los niños que sabemos que son expresiones amables, pero en la mayoría de los cuadros lo que está buscando es que nos acerquemos más a la calma y al misticismo, mucho más que al tremendismo, al sensacionalismo de las escenas fuertes. Decía, hay una cita que quiero leer que me parece que define perfectamente el estilo de Murillo. Decía C. Anne Bermúdez en su diccionario de 1880 que Murillo tiene un estilo de suavidad que se distingue entre todos por un acorde genial de tintas y colores, por una indecisión de perfiles sabia y dulcemente perdidos, por los cielos opacos que dan el tono a la escena, por las actitudes sencillas y decorosamente expresivas, por los semblantes de amabilidad y virtud, por los pliegues de paños francos y bien trazados, por la fuerza de la luz en los objetos principales y, sobre todo, por el verdadero color de las carnes. Y hay otra, solo, otra más que les quiero leer. Esta es de Madrazo. Para Madrazo, Murillo posee en su madurez, lo pueden ir viendo, la verdad de Velázquez, los vigorosos efectos de Rivera, la armoniosa transparencia de Tiziano, el empaste de Van Dyck, la brillantez de Rubens y los superó a todos en el arte con que supo ocultar el procedimiento técnico. Murillo era pintor, por eso valoraba tantísimo las obras de Murillo, Madrazo. Las obras de Murillo parece que son muy fáciles, que las estás viendo y ha sido facilísimo hacerlo. Por eso Madrazo valoraba tantísimo esa técnica. Vamos a ver, por otro lado, cómo evoluciona el estilo de Murillo. Ningún pintor llega a la expresión máxima de sus facultades desde el primer momento. Es el fruto de una evolución y una maduración en su estilo. En Murillo vemos que las primeras obras, las primeras épocas, no las de absoluta juventud, sino cuando ya es un pintor con cierta producción, tiene un naturalismo bastante tenebrista, en el que hay siempre un contraste fuerte entre unas luces muy claras y unas sombras muy oscuras. De ahí va poco a poco hacia un naturalismo mucho más colorista, en el que la luz se vuelve mucho más tenue, más difusa. Está buscando los efectos atmosféricos y para ello desarrolla esa técnica tan elaborada de veladuras y de color difuminados. A lo largo del tiempo se ha clasificado a Murillo por épocas, antes y después de su viaje a Madrid, su época de juventud, su época de madurez. Incluso, y esto es muy curioso, por géneros, se le distinguía en tiempos por género frío, cálido y vaporoso. Yo creo que todas ellas están hablando de su tratamiento de la luz y del tratamiento de la materia. En una primera época utiliza una pincelada mucho más empastada, más firme, más opaca, con la que modela las formas. Luego la pincelada la diluye. Es opaca, pero es mucho más diluida. No necesita el efecto de la pincelada para marcar. Es un efecto de la luz y del color. Por otro lado, al principio delimita muchísimo más los contornos y ven que después se diluyen, se esfuman. Lo vamos a ver aquí, en esta comparación que a mí me gusta mucho. Traigo aquí a estas fotos un joven San Jerónimo de la época de juventud de Murillo, que este cuadro lo restauré para la exposición de Murillo joven de Bilbao y Sevilla, y un maduro cristo bautizado. Ven que la composición es muy similar y, sin embargo, el tratamiento del color, efectivamente el tema es distinto, pero el tratamiento del color es muy distinto. Aquí está forzando el claro oscuro y forzando la pincelada para que se vea. Es casi un hiperrealismo. Aquí lo que está buscando es el efecto de la luz y del color. Y a base de colores y de capas superpuestas consigue esos efectos. Lo vamos a ver mucho mejor aquí. Si se fijan, en esta primera época está todavía muy cerca de los estilos de Rivera y de esos pinteores y luego va poco a poco evolucionando ese estilo de los colores y de las transparencias que ha podido, entre otros, aprender de Herrera el mozo. Fíjense que el efecto de la pincelada y del contraste de la luz, que es la manera que tiene de pintar al principio, va evolucionando hacia el efecto de la luz, simplemente, y de la pincelada opaca. Los efectos de la luz. Miren en este otro detalle cómo se puede ver muy bien. Cómo modela con la pincelada, consiguiendo casi ese hiperrealismo que tiene en esa primera época donde la pincelada es tan importante, juega un papel muy relevante. Luego la pincelada ya no es tan importante como ven aquí. Lo que importante es el efecto de la luz, esos contrastes suaves y tenues del sombreado y de las partes más luminosas para crear ese naturalismo colorista. Incluso en momentos tardíos en que tiene que recurrir a unas manos más empastadas, como podía ser al principio, es totalmente distinto. Ya no busca esa pincelada que marque y que delimite, sino de nuevo los contrastes hechos a base de superposición de capas. Fíjense los contrastes o más bien los contornos, cómo se difuminan. En un primer momento cuando tiene que abrir esa ventana es una cosa muy marcada. Después se convierte en una cosa mucho más difusa. La luz entra tenuemente y se filtra y llega a todos los rincones y todos los rincones se iluminan más o menos, buscando efectos de penumbra, más que los efectos de contraluz del primer momento. La pincelada, fíjense qué bonito detalle, la pincelada se vuelve mucho más rápida, mucho más brusca, menos empastada, pero con mucho más movimiento. Aquí Murillo ha venido ya a Madrid, ha podido conocer la técnica de los artistas italianos y flamencos que había en la corte española y en colecciones privadas y todo eso ha nutrido sabiamente su estilo y lo ha desarrollado luego en Sevilla. Aunque luego del dibujo va a hablar con muchísimo más detalle Jaime García Máquez, quiero simplemente de una manera esquemática decirles cómo es el proceso creativo en esta época. Normalmente empieza por la elección del soporte, luego hay un aparejo, luego están los dibujos previos, por supuesto, que forman la composición y a partir de ahí empieza el bosquejo, la aplicación del color, los retoques de acabado y el barnizado. Vamos a hablar del dibujo un poco someramente. Murillo era un virtuosísimo dibujante y lo utilizaba para poder dar con ese momento que quería expresar. Normalmente el momento es fruto de un diseño, diseño es dibujo en italiano, es fruto de un diseño que a fuerza de ensayos y de bocetos consigue dar con ese momento espontáneo que quería buscar. Decía Aristóteles que somos consecuencia de lo que hacemos repetidamente, que la excelencia no es un acto, es un hábito. Efectivamente, Murillo utiliza muchísimo el dibujo y trabaja muchísimo el dibujo para conseguir esa excelencia en la composición que luego vemos en todos sus cuadros. Normalmente utilizaba el dibujo y modificaba solo sobre la marcha, por eso hay muchos tipos de dibujos en Murillo. Hay unos que parecen muy malos y otros que parecen mucho mejores. Hay unos como este que son primeras ideas para una composición rápida en lo que está buscando aquí es el movimiento, la postura de los personajes. Luego hay dibujos un poco más avanzados en los que ya está jugando con buscar los ejes y demás. Y por último hay dibujos en los que ya tiene la composición y lo que está buscando es el efecto de las luces y las sombras. Por lo tanto, utiliza tintas, aguadas y todo eso. Quédense en la memoria si pueden con este personaje del sueño de José porque lo vamos a utilizar luego para nuestro Patricio. Bien, una vez conseguido la composición que va a tener, obviamente el dibujo viene condicionado por el formato, por el lugar donde va a ir el cuadro. No es lo mismo un cuadrito o una miniatura que un gran tamaño como este que, por cierto, tiene 5 metros 23. Bueno, pues de la misma manera que el dibujo viene condicionado por el formato, el soporte que utilice viene condicionado también por este formato. Cuando tiene que recurrir a cuadros tan grandes como este normalmente los soportes, bueno, Murillo utiliza todo tipo de soportes, telas, pero también ha utilizado tablas, como vimos ayer, cobres, obsidianas, pero sobre todo le interesan las telas porque le dan muchísimo más resultado en los efectos que quiere conseguir. Utiliza muy a menudo sargas de ligamento simple que son los tafetanes, pero estos tafetanes tienen un ancho que es pequeño y entonces muy a menudo tienen que unir varios anchos para conseguir el tamaño que quieren buscar. Entonces, eso a la fuerza tenemos al final la presencia de esta molesta costura que acaba participando en la capa pictórica y a veces degradándola. Ellos lo saben, con lo cual a veces dependiendo del formato que tengan pueden utilizar otro tipo de telas que son estas sargas de ligamento compuesto que se llaman también manteles y mantelillos que no me voy a extender en absoluto porque luego Laura muy sabiamente nos va a hablar de ellas y estas telas tienen un ancho de hasta dos metros y medio por lo tanto permiten formatos en los que muy a menudo podemos obviar las costuras o ponerlas en sitio donde ya no molesten. es importante saber que estas telas lógicamente al final manifiestan su dibujo sobre la capa pictórica muchos pintores en efecto lo buscan esa manifestación por el efecto de la luz pero otros simplemente lo utilizan por razones de formato. Una vez que ya tienen elegido la tela el soporte tienen que prepararlo. El aparejo es una capa de cola a veces lleva yeso que da que impermeabiliza la tela y le da cierto apresto. Sobre ese aparejo en esta época se utilizan ya las imprimaciones de color. Tampoco me voy a extender porque Maite va a hablar de ello luego a continuación. Estas imprimaciones de color consisten en añadir pigmentos que normalmente se aglutinan con aceite de nuez o de lino. Se añaden a la preparación y consiguen es un efecto puramente estético. Consiguen que haga presencia en la capa pictórica o bien a través de transparencia de capas consiguiendo que dé un tono o bien incluso haciendo claramente presencia. Se juega un parte hace juego o participa en la capa pictórica con su presencia. Bien, sobre esta capa de imprimación normalmente el pintor ya forma parte del siguiente proceso que sería la proyección del dibujo. El pintor aplica capas de color que es lo que puede llamarse bosquejo para ir encajando las luces las sombras los medios tonos y sobre esas capas de color que en este cuadro bueno pues no me voy a extender pero podemos ver una solamente si es que se abre utilizan sobre la preparación parda y un poco azulada le aplica una capa de color rosácea para permitir que toda esa parte que no tiene en pastesía sin embargo muy luminosa en el cielo como es una luz celestial hace lo mismo pero con un color anaranjado aquí sin embargo utiliza claramente el color de la preparación velándole ligeramente y consigue ese efecto oscuro una vez que ya tiene aplicado ese primer bosquejo de luces sombras volúmenes más importantes sigue sigue proyectando es que es una pena que no se me abra sigue proyectando las figuras secundarias de forma que aquí no sé si se verá hay un trazo bueno se ve muy poquito pero hay un trazo precioso con el que encaja esas figuras prácticamente de una manera tan esquemática que es prácticamente a la prima lo mismo hace aquí aquí si pudiéramos abrir esta figura esta parte de la columna que vemos aquí y ese trazado lo hace porque cuando ya tiene más o menos encajada la composición se da cuenta que el dibujo preparatorio que había hecho no le funciona del todo en este tamaño grande necesita una zona de luz no una zona oscura esta zona en principio estaba concebida como que continuar el cielo hacia allá y se da cuenta que no funciona y entonces lo tapa entonces sobre este bosquejo y ese encaje va preparando también el cuadro va componiendo y descomponiendo esto a veces le lleva a esta preparación tan a la prima a tener que modificar como ven aquí en esta foto esas modificaciones a veces se ven a simple vista y otras veces hay que recurrir a la radiografía o a la reflectografía de infrarrojo para poder verlas ocurría en ese lado y ocurría también aquí esta zona de arquitectura que hay en la presentación al Papa la ha modificado tan a menudo que al final las capas de abajo trepan y las capas de arriba se transparentan y al final participan todos de la composición no importa mucho y es parte de la técnica lo vemos continuamente en Velázquez y es simplemente saber conocer y saber que existe y bueno se respeta esto lo hace en aras de un cambio de composición para que la fuga para que la luz no se nos vaya por ahí para que la vista no se nos vaya por ahí bueno una vez que tiene preparada más o menos las figuras secundarias los fondos los telajes empieza a dar la capa de color y la ha dado de una manera muy sutil juega siempre con ese tono neutro de la preparación coloreada de la imprimación y a partir de ahí va aplicando capas de color más empastadas y de acuerdo a la zona que quiera utilizar normalmente de manera general las más empastadas son las más claras y las más diluidas son las más oscuras entonces juega con eso siempre el secreto de Murillo en su composición es la superposición de capas y las transparencias fíjense aquí de qué manera más sutil entra con pequeñas veladuras a la zona de la preparación para dar esos matices de la nube y aquí como entra con una carga mucho más compacta para dar ese efecto de luz en cuanto a las pinceladas me va a dar mucha rabia que esta no se me abra porque es preciosa utiliza la pincelada vigorosa y empastada para las zonas claras muy claras y sin embargo recurre a las aguadas como vemos aquí para las zonas mucho más diluidas aquí no veremos trazo de pincelada es una veladura la veladura es una capa de color muy diluida en aglutinante se aplica sobre una capa que tenga otro color y conseguimos velarla por eso se llama veladura bueno pues fíjense de qué manera más sabia más inteligente combina las dos técnicas las dos tipos de pincelada para conseguir estos efectos que veremos más adelante en este cuadro del bautismo el mensaje primero y único es la luz la luz por cuanto que el bautismo es luz sobre el que recibe las aguas es iluminación por lo tanto desde el primer momento desde el primer momento del proceso creativo Murillo está pensando en cómo hacer llegar la luz a todos los puntos del cuadro para eso utiliza un formato especial el medio punto que luego la obra hablará de ello es interesante porque hace que la luz que se abre a partir o que aparece a partir de las alas de la paloma se extienda por todo el cuadro pero de una forma redondeada y utiliza sobre la preparación parda un tono grisáceo azulado que le va a permitir los efectos de las aguas del cielo y también de los cielos incluso más amarillentos de esa zona incluso la preparación azulada le permitirá un color a la carnación muy fría pero muy luminosa en este caso y como no las puedo abrir no se va a entender tantísimo encaja los fondos y los celajes para dejar espacio a las figuras que luego tendrán que emerger como va a ser visto a 8 metros de altura necesita que esas figuras se adelanten y que las veamos desde abajo y además las veamos muy iluminadas para eso lo que hace es dejar un fondo muy etéreo muy claro muy sutil en carga es decir muy de veladura y empezar a empastar dependiendo de los planos el plano que está más al fondo pero empastado sería la figura del bautista tiene un empaste pero diluido opaco pero diluido la mano que tiene que adelantarse claramente y recuperar la posición que ahora no vemos por estar el cuadro plano la carga mucho más de empaste pero además lo que hace es bordearlo con esta capa mucho más clara de color y dejando un trocito del color de la preparación para que el cuadro como si estuviéramos viendo con las gafas de 3D de repente el brazo boom hacia adelante y lo vemos en primer plano y por último la zona más iluminada y más importante del cuadro que es el Cristo y esta parte del manto que es claramente la que tiene más empaste es una superposición continua de capas hasta dar con esa tridimensión que incluso modela con la pintura para que sobresalga del fondo mucho más licuado que es el río por tanto para emprender en una restauración es evidente que hay que conocer perfectamente la técnica y el estilo pero también hay que conocer los movimientos del cuadro sus restauraciones porque todos esos datos materiales nos van a servir muchísimo para comprender por qué ha llegado el cuadro hasta nuestras manos de esa manera los estudios técnicos que utilizamos nos ayudan a comprender también todo esto si conocemos la materia y si conocemos la técnica podremos conocer mucho mejor cómo actúa el tiempo sobre ella y cómo la degrada con los estudios técnicos podemos llegar a comprender incluso efectos como esto que hay veces que las restauraciones por desconocimiento de la técnica pueden llegar a limpiar zonas como esta sin saber que lo que hay debajo es un cambio de composición por tanto con todos estos datos y con la investigación que podamos hacer sobre los movimientos restauraciones en fin todo eso podemos emprender nosotros nuestro trabajo de recuperación y por ello vamos a empezar un poco a lo primero de la Inmaculada de los Venerables no de su historia porque la conocemos ya que fue encargada por Justino de Neve y que pasó al Hospital de los Venerables a su muerte está sobre un retablo y en 1813 pasa a Colección Sul es curioso porque en 1810 pasó de manera efímera al Alcázar donde se estaban acumulando las obras que iban a salir para Francia y sin embargo este cuadro vuelve a la iglesia yo creo que Sul ya sabía se barruntaba que el Museo Napoleón se iba a llevar parte de sus obras y como esta la tenía muchísimo cariño la devolvió a la iglesia y esperó a que él pudiera salir o estar más cercano de su vuelta a Francia para llevársela y de hecho los que salieron antes muchos acabaron en el Museo Napoleón pues bien en 1813 salía a París está en su colección y a pesar de que lo ha intentado vender varias veces solamente es a su muerte cuando pasa al Museo de Louvre donde es expuesto como ven alrededor de los otros Murillos y en esa época Murillo era uno de los pintores más importantes por lo tanto estaba continuamente con copistas en 1901 y Merced da unos intercambios entre el gobierno francés y el gobierno español pasa definitivamente a la colección del Museo del Prado y pasa con el marco que pueden ver ustedes aquí abajo que es el marco que el mariscal Sult le hizo al llegar a París porque como bien saben el marco original de los venerables se conserva en los venerables cuando nos enfrentamos a un cuadro lo he dicho antes hay que saber leer el mensaje hay que poder leer el mensaje por lo tanto también las habilidades técnicas normalmente el mensaje viene condicionado o viene relacionado con la composición aquí Murillo quiere dar un claro mensaje de ascensión de elevación hacia los cielos y por eso utiliza este tipo de composición piramidal se utiliza muy a menudo en el que desde el primer momento todo nos está empujando hacia arriba incluso el marco cuando lo vean nos está empujando hacia arriba vemos que este es el angelito el único que está mirando al mundo terrenal el único que mira al espectador todos los demás están ajenos a nosotros nos está lanzando una mano para que entremos con él a la composición y a partir de allí nos juguemos con todos estos ángeles que nos están invitando a subir con sus miradas y con sus brazos y acompañar a la Virgen en su viaje subimos y nos encontramos con su mirada ajena a nosotros que sigue subiendo ella está absorta pero está iluminándose iluminación iluminación que le viene del cielo y esos rayos de iluminación se proyectan hacia los laterales enviándonos a nosotros hacia la corona de niños que la bordean muchos de ellos han aparecido después de la limpieza niños que en este cuadro y en esta composición bordean y rodean a la Virgen en todo su espacio el rococó ha invadido la escena en otras composiciones los ángeles están o en la parte superior o en la parte de abajo pero mucho menos aquí no aquí están acompañando a la Virgen en toda la escena jugando entre ellos pero acompañando a la Virgen Angulo Angulo hablaba de musicalidad en la composición de Murillo y es verdad yo creo que muchos de los cuadros se ven y se oyen aquí es muy fácil estar escuchando a los niños y todos hablando entre sí la luz de este cuadro es luz divina es luz celestial que ilumina a la Virgen desde fuera dando importancia al manto azul y blanco sí o los virginales como lo es también la nube que está a sus pies así se hablaba en el libro del Apocalipsis que se presentaba la Virgen esa iluminación que recibe la Virgen desde fuera ella misma la recibe y la proyecta de forma que toda la luz que hay alrededor de su cabeza ilumina sutilmente toda la parte de arriba de forma que al final la luz llega a todos los rincones este cuadro es de una época en la que todavía está buscando el efecto de un contraste un poquitín marcado una penumbra más grande y en zonas más extensas como ven el soporte es un mantelillo un mantelillo que a la hora de la forración lo tapan o lo encubren y entonces lo que estamos viendo aquí por aquí iría cortado al ras porque este cuadro cuando salió de los venerables lo cortaron al ras del marco por lo tanto redujo bastante su tamaño ahora mismo está encajado en el marco y por suerte encaja exactamente en la luz pero un poquitín más pequeño ya se nos hubiera salido bien pues lo cortan y entonces al llegar a Francia le hacen un rentelado que consiste en pegar otra tela por detrás y es esta que ven aquí y en España en los años 80 se cambia en el 82 se cambia el bastidor decían que tenía carcoma y entonces le aplican unas bandas perimetrales de lino que hacen que se pueda sujetar al bastidor puesto que estaba cortado en esta foto en la que vemos una radiografía y el reverso antiguo podemos ver el bastidor que traía de Francia de doble cruceta y es curioso porque en Francia cuando hacen los rentelados o las forraciones al reverso le aplican una capa que en teoría los impermeabiliza y que hace que las radiografías que hacemos ahora se vean mucho menos nítidas en esta radiografía estas dos manchas oscuras que vemos ahí es la parte más nítida sin embargo porque no ha llegado la imprimación que tiene el reverso hasta allá bueno pues como ven ahora tiene un marco un bastidor de una simple cruceta por las estratigrafías hemos podido ver que la capa de preparación es parda Maite nos hablará de ello y sobre ella aplica esas capas de color que le van a permitir hacer el efecto de veladuras de veladuras como vemos aquí esa capa de color es rosácea en esta esquina inferior izquierda es amarillenta o naranjada en la esquina superior izquierda y es prácticamente nula es solamente el color de la preparación en la esquina inferior derecha vamos a ver aquí como trabaja Murillo como las zonas oscuras prácticamente deja el color de la preparación a la vista con un suave y ligero velo de color que produce esos efectos de movimiento las zonas que quiere resaltar más que son primer plano son las zonas mucho más empastadas como ven aquí en el ángel principal es donde hay mucho más superposición de capas y además suelen ser colores muy claros para estar muy iluminados sin embargo hay planos terceros planos o planos de fondo que también quiere iluminar pero no pueden pastar porque son zonas etéreas sutiles que pertenecen al espacio aéreo para eso es para lo que aplica esas tonalidades claras sobre la preparación oscura para conseguir esos efectos de difuminado de etéreo pero a la vez luminosos como ven las pinceladas las pinceladas más gruesas y empastadas pertenecen a las zonas más blancas como es esta del manto las carnaciones sin embargo son también opacas pero mucho más suaves no se ve la huella del princel en ellas y los planos del fondo son sin embargo muchísimo más diluidos como pueden ver aquí prácticamente inexistentes en las zonas oscuras como hemos visto antes utiliza en los fondos unas pinceladas que pueden ser muy secas y arrastradas como en esta zona en la que se ve claramente la preparación parda de abajo o más diluidas y opacas ocultando un poco más la preparación que aparezca simplemente por transparencia o combina las dos muy sabiamente que esto es una parte muy bonita las pruebas técnicas que hemos utilizado ya han visto que nos ayudan en todos los procesos de la restauración en este caso podíamos ver las diferentes capas en esta zona que ven aquí de la estrellita en la que había un repinte muy invasor bueno pues no solamente hemos podido ver las capas sino que la identificación de pigmentos nos permite ver que la última capa que tiene el número 9 es un amarillo de Nápoles que es un color que no aparece hasta el primer cuarto del siglo XIX por tanto no puede corresponder a Murillo es así un repinte que pudimos eliminar lo mismo ocurría con esta parte de aquí en que encontramos un blanco de bario sobre las zonas ese blanco de bario también es posterior por lo tanto correspondía a un repinte no hacía falta analizarlo se veía muy bien pero bueno siempre es bueno e importante documentar todo aquí simplemente por el placer de enseñarles cómo reluce un lápiz lázul y un ultramar con una estratigrafía que es el color que utilizó para el manto bien si las estratigrafías nos permiten todo eso las radiografías nos permiten no solamente delimitar los daños o las faltas sino en un momento dado comprender porque ha habido un cambio de composición aquí veremos más tarde que hay un angelillo que este principal que en un primer momento lo pinta a la izquierda y luego lo desplace hacia la derecha y de esa manera consigue que el eje sea simétrico y vertical antes estaba desplazado hacia la izquierda bien con la radiografía se ven muchísimas cosas y lo van a ver ustedes a continuación con mis compañeros a menudo la radiografía y sobre todo en esta por efecto de la imprimación que había detrás no es tan nítida como lo puede llegar a ser la reflectografía de infrarrojo que ven aquí en ella fíjense las manos se rompe la cabeza murillo hasta dar con la posición final pinta unas primeras manos así pinta una mano para afuera que luego por supuesto no le funciona y finalmente pinta las manos como las podemos ver en la composición final aquí es el angelillo que les enseñaba antes fíjense que se ve perfectamente un ojo otro ojo en la nariz y la boca y por supuesto el brazo que entraba claramente en el cuerpo del niño que está al lado al desplazarlo consigue un eje más simétrico esto lo podemos ver también muy bien en la reflectografía de infrarrojo pero además sobre todo el efecto que ha tenido en las capas a veces el equilibrio en la composición consigue un desequilibrio de capas que tenemos que conocer a la hora de restaurar para no entrar en problemas y en descomposiciones mayores cuando el cuadro llegó a mis manos era un cuadro opaco con poca luz realmente no transmitía nada la gente que pasaba por delante se paraba porque era la inmaculada pero realmente no transmitía nada estaba lleno de barnices barnices coloreados repintes muy invasores la técnica de transparencia se ha habido al traste entonces nos encontramos con claramente una necesidad de limpiar este cuadro cuando llegó a Francia le habían sometido a un rentelado en el que si no se hace muy bien el efecto del calor puede producir efectos tan nocivos como el que ven aquí la pintura se quema y se contrae si esto ocurre en una zona clara como en los blancos pues bueno se queda contraídita pero más o menos ahí se queda pero si ocurre en una zona de veladuras se pierden las veladuras por efecto del color ¿no? conseguimos efectos así la foto es mucho más dramática de lo que luego ocurría a pesar de todo porque es llamativo de lo que ocurría en realidad debajo de mucho repinte se consiguió recuperar mucha veladura el caso es que no contentos con este tratamiento de rentelado le sometieron a una limpieza bastante agresiva por no poner más calificativos en el que fíjense que incluso por donde iba goteando el disolvente iba arrastrando la pintura por lo tanto bastante milagroso es que llegara a nuestro tiempo claro con todo esto con esta limpieza tan abrasiva la única solución fue repintar prácticamente toda la superficie como ven en esta parte de abajo al repintarlo se perdió la técnica de Murillo se perdió la pincelada de Murillo teníamos la pincelada del restaurador por lo tanto cualquier cosa era mejor que conservar eso los estudios técnicos los estudios propios en fin todo eso nos lanzó y nos animó a hacer una limpieza bastante en profundidad fíjese el efecto del disolvente cayendo sobre la pintura cómo se comía la pintura esto tiene un efecto hacia abajo no queda pintura por tanto incluso en los pliegues y en los mantos habían reforzado los oscuros de manera que hacían un efecto casi casi riveresco pero no de Murillo todo eso había que quitarlo para recuperar el significado de sus pinceladas por lo tanto decidimos emprender una limpieza en la que intentáramos recuperar la intención de Murillo pero siempre sabiendo que el tiempo y las malas restauraciones habían dejado una huella muy aciaga la limpieza siempre tiene que ser el resultado de un equilibrio entre las zonas más oscuras que suelen ser mucho más frágiles y las zonas más claras que suelen ser muchísimo más estables no podemos limpiar mucho un blanco porque entonces el oscuro se nos queda mucho más oscuro y hacemos un contraste que no es propio de lo que estamos buscando fíjense en este isopo que claro estábamos jugando no con barnices solo oxidados sino con barnices claramente coloreados veníamos levantando las barnices y los repintes encontrándonos de vez en cuando cosas como esta un repinte muy duro y muy opaco en una zona muy transparente por lo tanto había que levantarlo si queríamos recuperar el efecto seguíamos con la limpieza y nos encontrábamos con que efectivamente el cuadro se quedaba en un estado un poco de ponerse los pelos de punta pero con muchas posibilidades de recuperarse ahí estaba todo el código de Murillo estaba escrito en su cuadro de manera que con la reintegración se iba a poder recuperar todos estos repintes invasores fueron eliminados sistemáticamente invasores digo porque por ejemplo aquí hay un ángel que luego lo veremos que había desaparecido como muchas otras cosas fueron desapareciendo esta es la zona que antes les enseñaba ese repinte que había cubierto parte del pelo de la virgen y del manto se fue retirando hasta conseguir recuperar toda esta parte tan poco probablemente a la moda o del gusto de los franceses con la reintegración se intentó o se ha intentado recuperar la elegibilidad del cuadro con trazos más opacos o con veladuras hemos ido reponiendo allá donde hacía falta hasta dar con lo más ajustado lo más fiel a la imagen real sabiendo sobre todo que el cuadro está bastante deteriorado fíjense el angelito como muchos otros este de aquí que apareció a base de limpieza y reintegración normalmente con la reintegración hay que llegar a un punto de equilibrio entre lo que se quiere recuperar y lo que se debe dejar porque tampoco podemos dejar el cuadro como si hubiera sido pintado antes de ayer pero si recuperar esos efectos etéreos en el caso de Murillo esos efectos de luz contrastada pero tenue esos movimientos tan naturales de los personajes esa algarabía de los angelillos y por supuesto borrar la huella tan aciaga de las antiguas intervenciones la mano que veíamos por ahí por supuesto tuvo que ser velada y de esta manera pudimos llegar a contemplar lo que ahora podemos ver que esto normalmente si no nos acercamos a través de una foto no pueden ver la belleza de la pincelada y de la manera de componer de Murillo fíjense que manera más sutil de poner aquí un poco de rosa aquí una luz aquí un poco de sombra fíjense la nariz cómo está hecha esto no lo podemos ver normalmente porque el cuadro no permite acercarse tantísimo pero estas sutiles zonas velados de rosa o la boca la boca se habían fijado que la Inmaculada tiene dientes bien este es el marco original de los venerables que se trajo al Prado con la intención de hacer una restauración que ha consistido finalmente por el buen estado que tiene en una limpieza en el que se ha eliminado la polución superficial y se ha ensamblado bien y se ha encajado perfectamente en el formato del lienzo le falta un copete aquí que probablemente cuando pasara los venerables y encajarlo en el lugar donde va ahora no ocupiera y lo tuvieron que mutilar y es una pena porque el copete terminaba ese efecto de ascensión y de composición piramidal que tenía el cuadro vamos a hablar ahora del cuadro del bautismo de la catedral de Sevilla como saben es un cuadro que se pintó en 1667 que coronaba el cuadro del San Antonio que había debajo también de Murillo y que a la vez se construyó este retablo que alberga ambas composiciones esa foto la ve muy rosa porque si ustedes van a la catedral verán esa foto rosa porque el cuadro lo tenemos aquí y lo han repuesto con eso es un cuadro cuyo soporte es un tafetán grueso como ven aquí que juega un poquito en la pintura con la capa pictórica y que tiene como no podía ser de otra manera una costura que corta el formato en dos normalmente los pintores intentan que esa costura no entorpezca las partes principales de la composición evita la cara y evita la concha del bautismo pero pasa por en medio el reverso pueden ver que es un bastidor de medio punto la obra tiene y les contará luego una teoría muy interesante sobre el formato de este cuadro yo creo que desde el primer momento fue concebido para un formato de medio punto y de este cuadro conocemos al menos dos intervenciones pero solamente dos una cuando el cuadro de abajo saben el San Antonio el trocito de San Antonio fue robado y dos años después se fue encontrado en Nueva York en una venta se recuperó y entonces se forró se repuso en su sitio haciendo un rentelado del cuadro yo creo que en ese momento también se se restauró de alguna manera el cuadro del bautismo pero seguro que en el año 81 con motivo de 1981 con motivo de una muestra que hubo sobre Murillo este cuadro fue rentelado y colocado este bastidor que yo creo que es de esa época y no una época anterior de Martínez Cubels hemos visto antes que la preparación de este cuadro es una preparación azulada que permite esas transparencias frías que tiene ese cuadro por lo tanto no me voy a entretener en ello y la luz la luz viene de la paloma la paloma es la que está recibiendo la luz del cielo para transmitirla a través del bautismo y entonces la transmite a través de esos bien de estos rayos celestiales y llega la concha que tiene agua del Jordán que a su vez la transmite al Cristo y es el Cristo una vez bautizado una vez iluminado irradia el mismo luz y continúa iluminando sutilmente el resto de la composición la composición que es toda ella luz como ven la pincelada es una pincelada opaca sin huella del pincel para las zonas más empastadas como es las carnaciones es muy sutil muy tenue pero con luego unos trazos secos muy bonitos en la zona del agua y es muy velada muy líquida muy licuada en la zona de los cielos ese es el efecto de la paloma cuando quiere conseguir ese efecto de tridimensión empasta mucho como ven aquí se ve perfectamente la huella del pincel pero luego siempre manteniendo ese tono neutro de la preparación va aplicando capas de color más claras hasta conseguir este efecto estas son las patitas que cuando estamos de lejos se ven perfectamente pero lo que está consiguiendo realmente es que la paloma salga de la composición se adelante esta manera de pintar tan rápida tan a la prima ya hemos visto que muy a menudo le hace modificar la composición para el cuadro tan grande que es que son 2 metros 83 modifica muy poco la cenefa de este manto probablemente para quitar protagonismo el báculo que sostiene la filactelia y el pie del angelito son muy pocas modificaciones realmente hemos visto como distorsionaba las figuras para conseguir ese efecto de perspectiva que está buscando que no se consigue si el cuadro se nos va adelantando como pasa aquí el recorrido del cuadro es un recorrido en el que de nuevo utiliza el truco de un reclamo para que el espectador entre en escena como es el pie que se sumergen a las aguas del Jordán y rápidamente la postura del Cristo inclinada hacia adelante nos va invitando a seguir con él el resto de la escena y llegar por fin al Juan Bautista que de nuevo con su eje pero hacia el otro lado ve que hay un eje para acá y un eje para acá nos está llevando hacia la paloma la paloma que abre sus alas y con su envergadura cubre todo cubre toda la superficie nos está dando cobijo a todos los bautizados los ángeles que vemos a continuación que es el recorrido de la composición se adelantan para cubrir al Cristo con su manto para arroparlo como luego él nos arropará a nosotros y de nuevo nos vemos en la cara del Cristo podemos seguir en este círculo en este bucle sin fin o podemos salir de la composición por el mismo sitio por donde hemos entrado pero en cualquier caso es una composición que cualquiera de los sitios emana paz paz sosiego y mucha iluminación sorprende muchísimo ver todos los pelos de brocha que hay pegados en la superficie yo creo que cuando cuando estaba ya terminado el cuadro pero le faltaba una última capa de barniz y el cuadro probablemente ya colocado en su ubicación final se subieron para dar esa capa y probablemente en esa penumbra no se dieron cuenta que la brocha no estaba en buenas condiciones y fue de verdad sembrando con pelos de brocha toda la superficie son pelos originales porque está está empotrado está embebido en la capa pictórica con la limpieza con la restauración hemos pretendido recuperar ese mensaje de luz que tiene este cuadro cuando llegó a nuestras manos tenía la superficie la capa pictórica un poco levantada por lo tanto tuvimos que hacer una consolidación general pero sobre todo lo que había que recuperar era la luz que tenía este cuadro fíjense que poco a poco al ir levantando el barniz amarillento oscurecido y además que tenía cierta carga de cera lo que hace que se vuelva mucho más opaco íbamos recuperando él solito iba recuperando es un cuadro que está en perfecto estado yo creo que el secreto de ese estado de conservación es la ubicación que ha tenido está tan alto que nadie ha podido tocar muy a menudo el peor enemigo de los cuadros son los restauradores sobre todo en el 19 hay que decirlo pero este cuadro como no ha sido prácticamente tocado está en un estado tan bonito que sorprende las veladoras en su sitio las pinceladas en su sitio no está aplastado en fin está enterito por eso también la reintegración tenía que ir enfocada a ser muy preciosista porque el cuadro es como una miniatura en 2 metros 80 entonces era una reintegración muy puntual muy fina en la que sobre todo lo que tuvimos que hacer curiosamente fue había muy poquitas faltas pero sí muchas manchas de excrementos de murciélago en la catedral de Sevilla por lo visto han mantenido una lucha tenaz contra todos estos animales y han conseguido creo que ganar pero había muchísimas huellas de excrementos de mosca de murciélago que ha habido que tapar para poder recuperar esa unidad que tiene este cuadro tan bonita paso rápido por todo esto pero sí que fíjense un poco el efecto de las luces y de los contrastes fíjense lo que les decía antes que la luz bordea el brazo del San Juan Bautista para hacer que sobresalga dejando siempre un perímetro finito una raya de preparación alrededor ya les digo con esta restauración se ha conseguido recuperar el mensaje de luz de iluminación que conseguía que pretendía Murillo vamos a hablar ahora de Santa María la Blanca y de los medios puntos que que albergaba los dos principales los dos grandes estaban en la nave principal el Papa y la presentación del Papa a la izquierda del altar y el sueño del Patricio a la derecha según lo vemos nosotros los dos más pequeños estaban en las naves laterales probablemente el de la Inmaculada a la derecha y el de la Eucaristía a la izquierda estos cuadros bueno ven aquí el de la Eucaristía el que se conserva en el Museo del Louvre y el único que no hemos restaurado aquí probablemente estos personajes ya vimos ayer pueden corresponder a Justino de Neve a Vázquez Soriano y al propio Marqués de Villamanrique que fue uno de los promotores de la Iglesia en fin eso queda para los historiadores el recorrido lo vamos a hacer muy rápido es el sueño que tiene Patricio y su mujer en el que la Virgen les revela el lugar donde ha de edificarse la Iglesia de Santa María la Mayor en Roma van con su revelación al Papa se lo cuentan el Papa se sorprende mucho porque la ha tenido la misma revelación y todos juntos se van en procesión hasta la Colina Esquilina que es donde se edificará la Iglesia estos cuadros fueron levantados de la Iglesia probablemente dice Torre Farfán que estos tenían una moldura bastante sencilla sin embargo los dos medios puntos pequeños tenían una moldura mucho más grande al ser sencilla lo pudieron levantar y por eso en esta radiografía podemos ver que conservan sus bordes originales es esto que ven aquí por supuesto ven la costura y ven el bastidor actual hay que pensar un poco los avatares de estos cuadros estaban en la Iglesia son arrancados de una manera o de otra ya lo veremos son enrollados pasan por Madrid y llegan a París allí la duquesa de Dalmacia la mujer de Schult tiene el encargo de desenrollarlos de colocarlos en bastidor y de colgarlos luego pasan al Museo Napoleón porque al señor Denon le encantan y decide que el Museo Napoleón solo puede tener lo mejor por lo tanto incauta las obras incautadas y se las lleva al Museo allí decide hemos podido ver por los archivos nacionales en una crónica muy bonita como se inscribieron en este formato rectangular yo creo que la duquesa de Dalmacia ya los había forrado e inscrito en rectangular pero había dejado las esquinas las enjuntas sin tocar allí deciden que las intervienen y forman parte de la capa pictórica entonces proyectan este formato en el que están viendo el alzado y la planta de la basílica de Santa María la Mayor en tiempos del Iberio y en tiempos de Alejandro VII todo esto hay una crónica muy interesante en la que nos dicen que fue hecho entre agosto y septiembre de 1813 que el marco ese marco del que no hemos podido volver a saber fue hecho por los hermanos del Port un marco sobre madera sobre dorado sobre madera que los dibujos en Sailly que es la técnica esta que están viendo aquí fueron realizados por Munch a partir de unos dibujos del arquitecto Alavoine pues bien fueron inscritos en este formato por lo tanto después de recabar muchos datos y de ir a los archivos nacionales de Francia y de todos hemos podido ver que los cuadros salen de España llegan a París allí son rentelados luego pasan al Museo Napoleón allí son inscritos bueno son inscritos son presentados por primera vez con ese formato de las pinturas doradas y les dura poco el optimismo porque dos años después el general Alava y su ayudante Nicolás Minuisid los sacan de Louvre porque se ha llegado a un acuerdo con las dos coronas y deciden devolver los cuadros a España el Museo Napoleón no está muy contento y se resiste al final tienen que entrar los generales y mano militar y sacar los cuadros y los llevan hasta Amberes dicen las crónicas que después de nueve días intensísimos en los que no cesaba la lluvia llegaron a Amberes y se custodearon en la casa de la ciudad y allí hubo que esperar hasta la primavera siguiente en la que fueron embarcados en una fragata holandesa y llegaron por fin a las costas españolas de allí todavía tenían que desplazarse hasta Madrid entonces parece ser que en junio de 1816 un año después de que salieran del Louvre llegan al Museo de la Academia de San Fernando donde en lugar de aplaudirse se desesperan porque ellos de repente reciben cuatro fardos y así se describe en la crónica de Villa Urrutia que les aconsejo que lean porque describe no solamente cómo sacaron los cuadros de Francia sino cómo llegaron a España y cómo fue su devenir posterior pues no tienen presupuesto para restaurar los cuatro fardos en los que llegaban 57 obras lienzos y una tabla así que hay unos más y menos en los cuadros parece ser que en un momento están sobre todo los medios puntos sobre el suelo de manera que hay que pisar sobre ellos para pasar a la estancia siguiente y eso genera muchísimas críticas con lo cual finalmente por un real decreto se les ordena restaurarlos y colocarlos sobre un bastidor de hecho se ve el bastidor está aprovechado de otros bastidores son maderas que han ido aprovechando se colocan en bastidor y se sabe por los catálogos del Museo de la Academia que están expuestos a partir del año 1818 y ahí siguen expuestos hasta que en 1901 hay un movimiento de intelectuales que pretende traer los cuadros al Prado porque piensan que ahí van a estar mejor custodiados y se verán mejor y lo consiguen en 1901 llegan al Prado a las colecciones del Prado y en ese momento pues se exponen con un nuevo marco no sabemos qué pasó con el marco de la Academia si sería este o no es una zona es una parte de la investigación que tenemos que completar lo que sí sabemos es que los marcos actuales fueron hechos por los hermanos Marquina los mismos que hicieron probablemente los marcos de las Inmaculadas de Aranjuez y del Escorial y en esa misma época por lo tanto muy probablemente llegaremos a encontrar esa parte que hemos encontrado de los otros marcos por lo tanto por fin llegan al Prado y llegan a nuestros días y decidimos restaurarlos para esta exposición el recorrido del Papa es muy sencillo se entra a través de la cabeza del Papa que está sutilmente iluminada para que sea lo primero que veamos de hecho es lo primero que se vea al entrar y vamos descendiendo de la misma manera que el otro cuadro tiene una línea descendiente pero enfrente este la tiene también vamos descendiendo nos encontramos de su mirada nos encontramos de frente lo primero con la mirada del Patricio y de su esposa entramos en un juego de miradas en un bucle del que no saldríamos si no nos encontráramos a mitad de camino con este personaje que es el sorprendido colocándose los quevedos de hecho no nos vamos de este bucle porque Murillo muy sabiamente supo cortar esa fuga que había aquí para evitar que nos fuéramos de esa manera nos encontramos con la mano del Patricio que nos está indicando hacia donde nos tenemos que ir y nos vamos claramente hacia la escena de la procesión en la que como en los sanfermines y los toros pone unas barreras para que no nos escapemos y vayamos con todo el mundo estas barreras ópticas que pone aquí entonces seguimos toda la procesión hasta llegar al final todo este recorrido que parece tan sencillo no se veía aquí ven una radiografía de lo que les estaba diciendo cómo modifica hasta conseguir el efecto de no fuga que tenía previsto como ven aquí a pesar de que las transparencias de capas lo mismo ocurría con la columna que había antes detrás del Patricio esta columna estaba aquí y no solamente era un peso muy grande para el Patricio sino que impedía que la luz de una escena entrara en la otra por lo tanto muy sabiamente la desplaza hacia la derecha de forma que consiga el efecto que vemos finalmente que es este ven que se puede ver todavía un poco la sombra de por donde iba la columna antes como digo todo este recorrido que se ve tan sencillo no se veía antes de la restauración por culpa de estos barnices tan amarillos que prácticamente habían velado las transparencias y las tonalidades de Murillo en esta zona de la procesión la luz viene de la Virgen e ilumina sutilmente toda la escena de manera que solamente esta parte queda un poco más oscura haciendo este efecto tan bonito de contraluz que ven allí fíjense que bonito es ese efecto de barrera de barrera de luz que incluso extiende un poco más para que sea más grande colocando este niño y que bonito es el efecto de estas figuras que antes no pudimos ver el dibujo haciendo que no nos vayamos que no nos fuguemos de la escena la preparación es una preparación parda de la que va a hablar luego Maite y recurre a esos mismos trucos de capas inferiores muy luminosas para poder crear estos efectos etéreos pero a la vez luminosos que ven aquí con la restauración les digo hemos conseguido recuperar todo ese la primera parte fue una consolidación de la capa pictórica que se tuvo que hacer en vertical puesto que el formato del cuadro de 5 metros 23 no permitía hacerlo en vertical tampoco había que sentar el color de todo solamente puntualmente y luego procedimos ya a la limpieza igual que en la Inmaculada fue buscando el punto de equilibrio entre los claros los oscuros para conseguir ese efecto deseado de murillo al ir retirando los barnices y los repintes nos encontrábamos lógicamente con daños un poco aparatosos como pueden ver aquí nada que no se pueda curar con la reintegración este tipo de daños que ven aquí que han visto también en la barba del papa son el efecto de la plancha cuando se está haciendo la forración y la gacha el adhesivo está muy mordiente empujan imagínense una camisa que están planchando empujan y el cuadro se arrastra y desgraciadamente pierde la pintura la capa pictórica en esa zona consiguiendo esos efectos de flecha que son muy frecuentes con la restauración del marco abrimos una nueva vía de investigación que es la que les he apuntado antes de ver de dónde procedían los cuadros estas notitas que vemos aquí de periódico que era periódico en español nos fue el detonante para una línea que nos llevó al final a descubrir que probablemente los marcos sean de 1901 y del taller de los hermanos Marquina nosotros estamos acostumbrados a ver los cuadros estos dos en línea como ven aquí en línea efectivamente ven el recorrido y el paralelismo pero no tanto como si los pudiéramos ver como estaban colocados en la iglesia aquí pueden ver perfectamente el paralelismo de las dos composiciones las dos mesas que inician la composición las dos líneas descendientes las dos el eje vertical que rompe ambas composiciones y la zona de paisaje y de luz fría que las termina en este cuadro ya hemos visto que la composición es descendiente permitiendo el letargo y esta columna que ven aquí es una columna abierta son dos columnas en realidad porque es una escena abierta de la habitación hacia afuera es una puerta hacia la escena de fuera la luz viene de la virgen como pasaba también en el otro cuadro y curiosamente la parte más iluminada la más brillante es la más fría paradójicamente es la más fría de todo el cuadro la demás siendo muy oscura resulta mucho más cálida el recorrido de nuevo entramos a través de la cabeza del patricio dormido sutilmente iluminado para que la veamos como sobresale como los ojos se nos van a ella por estar en un primer plano y también este eje descendiente nos está llevando hacia la siguiente parte que es esta parte tan bonita del lienzo de la patricia dormida el perrillo hecho un ovillo y el cesto de ropa todo ello eso nos está invitando al relajo pero la vista se nos va rápidamente hacia la virgen que es el foco de luz principal el haz de luz de todo el cuadro que ilumina muy sutilmente la estancia porque tiene que ser una estancia en penumbra lógicamente pero curiosamente con esa magistral proyección que tiene de los temas Murillo consigue con la virgen transmitir el triple mensaje la virgen está mirando al patricio y le está transmitiendo el mensaje que tiene que ser a la vez que a su esposa por lo tanto el niño está mirando a la esposa y le está transmitiendo el mismo mensaje a la vez y con su mano les está indicando a través de la puerta abierta donde está la zona donde tendrán que colocar o que edificar la iglesia la restauración ha consistido básicamente como lo otro en primero una consolidación de la capa pictórica y luego eliminar barnices hasta conseguir el efecto deseado en este cuadro era más complicado porque estábamos jugando con una zona muy sombría muy umbría que es todo el centro de la composición además estaba reforzado con un betún que hacía que recordaran que nosotros veíamos el cuadro con una zona muy oscura casi solo en dos planos el eje y el paisaje pero el cuadro es tridimensional tiene una perspectiva tiene un fondo muy bonito que se ha podido recuperar con esa limpieza que ha sido complicado por retirar ese barniz y por saber dónde tenía que retirarse y cómo tenía que retirarse a pesar de todo eso hemos tenido que jugar muchísimo con la regeneración de capas puesto que el exceso de calor el exceso de limpieza había dejado muy opacas muy pasmadas como decimos en restauración la capa pictórica sobre todo en los oscuros y a base de regenerarlo hemos conseguido que recupere la transparencia que pueden ver aquí la eliminación de barnices muchas veces es muy efectiva tiene un efecto de la ictericia que tenía el pobre Patricio y cómo recupera una salud brillante esos efectos del velado de las nubes o de la carnación que explicaba Madrazo son solamente efecto de la técnica de Murillo que nosotros hemos podido recuperar me paro aquí porque fíjense se acuerdan del sueño de José que les dije en el dibujo del principio está sentado sobre una banqueta y aquí no sabíamos dónde estaba sentado el Patricio estaba sentado sobre algo no cabe duda porque aquí hay dos patas pero esta no se veía el deterioro del azul esmalte del manto había hecho que se equivocara con el tono de la preparación en fin estaba muy producía cierto desconcierto porque no veíamos por dónde iba la cosa con la limpieza hemos conseguido entonar muchísimo mejor pero con la reintegración y sobre todo con la ayuda de una investigación que hicimos María Moraleda que estará por allí me ayudó muchísimo en esto pudimos bucear en cómo era el mobiliario popular de la época y encontramos estas sillas que todavía siguen existiendo por supuesto esto se llama chambrana y es la la moldura que va desde la pata que une las dos patas delanteras y es esto que pueden ver aquí luego si vemos el dibujo preparatorio verán que incluso continúa la moldurita esta que ven por aquí pero en cualquier caso esta es la chambrana y estas sillas son muy típicas tienen los travesaños a diferentes alturas para jugar con este juego que vemos aquí y que no entendíamos hasta que hemos podido ver cómo son las sillas básicamente este es el efecto el manto que tapa una de las patas y parte de la chambrana asoma la de atrás y asoman estas dos bien finalmente con el cuadro de la Eucaristía hemos hecho un poco la misma recuperación este cuadro vino de la Farrington Collection con la idea de poder hacer estudios técnicos y restaurarlo un poquito un poquito es un eufemismo porque el cuadro se caía a trozos el marco prácticamente estaba perdiendo toda la capa pictórica y el lienzo también tenía zonas muy desprendidas y sobre todo estaba muy oscuro muy muy oscuro por lo tanto lo que sí hemos podido hacer es esos estudios técnicos de los que luego van a hablar mis compañeros con esta tela de diamantina tan bonita que ven aquí Laura va a hablar de estos añadidos que se hicieron estos cuadros se forraron todos a la vez los dos medios puntos grandes y los dos medios puntos pequeños los dos pequeños tienen los mismos añadidos y el del Louvre sin embargo en un momento dado en otra intervención los eliminó por lo tanto esto tiene un estudio precioso del que hablará luego Laura el formato actual es este y las dos esquinas están tapadas por el marco es curioso porque el formato de estos cuadros nos ha llevado horas y horas de discusiones y de reuniones yo creo que estos cuadros fueron pintados con una media circunferencia perfecta que se adaptaba y se ajustaba a la forma del arco en el que iban es decir que la tela llegaba de aquí a aquí y que por el hecho de que estos cuadros tuvieran una moldura distinta que los dos medios puntos grandes es decir que fuera probablemente la moldura de yesería que hay en el resto de la capilla o si no una moldura como reflejaba Jaime o reflejará del retablo que continúa desde la parte de abajo el caso es que es una moldura muy gruesa que no pudieron levantar y que por tanto fueron mutilados fueron cortados pero fueron cortados al ras de donde iba la moldura porque iban a cortar en rectos y lo podían hacer aprovechando toda la composición por lo tanto por donde iba la moldura pasa es que este estaba en el lado izquierdo y probablemente no fue fácil cortar todo este lado y por eso se descompuso es decir está cortado por aquí en lugar de por donde debía ir cuando forraron este cuadro le hicieron el rentelado hay un añadido óptico que recupera esta parte que falta pero yo creo que era claramente una media circunferencia en cuanto a la tela pero un medio punto con los bordes cortados en cuanto al formato lo podemos ver aquí si fuera una media circunferencia sería así pero ven que las ventanas de alrededor tiene dos dos líneas verticales que forman esa composición tan peculiar y que lo normal sería que aquí también las tuviera además no funciona si continuamos la composición hasta aquí tenemos una zona demasiado grande oscura y aquí unos mantos esto Murillo hubiera desplazado las figuras hacia la derecha claramente a mí no me funciona así bueno yo tampoco los dos cuadros tienen ahora las mismas medidas puesto que el del Louvre es más alto aquí podemos ver que es más bajo pero bueno realmente no es porque fueran distintos sino porque han tenido diferentes avatares y este ven que los bordes originales de pintura original en dos de los bordes se vuelven hacia el bastidor luego podríamos recuperar un poquito más de tela y llegar a tener la medida que tiene también el cuadro del Louvre bueno pues son datos que hemos ido recopilando y que nos ha servido para hacernos al final una teoría de cómo sería el conjunto efectivamente este cuadro hemos tenido que hacer una consolidación de toda la capa pictórica porque estaba bastante levantada y a la vez hemos aprovechado para poner injertitos de tela allí donde faltaban a la vez hemos tenido que sanear de muchos clavos y de muchas cosas que había entre la tela de preparación y el bastidor porque estaban formando grumos cosas que se estaban manifestando en la pintura y después ya directamente nos dedicamos a la capa pictórica los dueños nos habían dicho que no querían que se notara la restauración bueno pero sí que había cosas que había que quitar por ejemplo esta zona que han visto era un estuco un estuco sintético que no había manera de no era permeable por lo tanto no había manera de hacer que se pegara al soporte finalmente hubo que levantarlo y estucar bueno antes este es el efecto que teníamos una vez levantado le añadimos un injerto allí donde faltaba tela para poder hacerlo una buena reintegración y se reintegró hicimos una una limpieza de todo el cuadro recuperando los efectos técnicos que pueden ver aquí fíjense que maestría ¿no? como utiliza la técnica para ir encajando los diferentes colores parece un puzzle ¿no? mete el rojo mete el blanco permite que la preparación imprimación asome mete capas unas sobriotas para hacer que sobresalgan de vez en cuando tiene un pequeño cambio de composición pero prácticamente irrelevante y el efecto que consigue al final es un poco como en el bautismo hay un efecto muy etéreo de todo el fondo en el que carga un poquitín más la pintura en esta parte de abajo para que estos personajes que parecen fantasmas pero están allí está incluso arrodillado se puedan ver es una pincelada muy suave muy licuada pero con bastante carga este medio plano este es el plano del fondo este medio plano es un poco más empastado como ven aquí es precioso y finalmente el plano que está más fuera más en contacto con el espectador hay es un plano muchísimo más cargado de me he ido del todo de materia como pueden ver aquí ¿no? esto es casi recurrente a la técnica de la primera época en la que la pincelada hace acto de presencia ¿no? fíjense esto dicen dice Teodoro Falcón que puede ser el hermano de Justino de Neve y su sobrino bien en cualquier caso representa la fe del pueblo la luz viene de nuevo también de la paloma y rápidamente ilumina el cáliz que es el centro de la composición ilumina el cáliz y a partir de ahí la luz se irradia y se extiende por el resto de la composición creando estos efectos tan sutiles ¿no? de pincelada suave transparente de luz en el cielo y de efectos tan etéreos como lo de la nube que vemos aquí ¿no? finalmente el efecto que hemos conseguido con la restauración es conseguir recuperar todas esas sutiles fíjense que por desconocimiento de la técnica lo que habían hecho era repintar todas estas zonas que tenían que aparecer porque son transparencias las habían repintado consiguiendo un efecto muy compacto muy mate muy poco transparente ¿no? pues obviamente nos veíamos obligados a limpiar un poco el cuadro porque si no no tenía el mensaje que tiene que tener así que retiramos barnices retiramos repintes sutilmente lo que llamamos una media limpieza hasta tener este efecto que ven finalmente aquí que es precioso el marco se ha restaurado a la vez que el lienzo equilibrando perfectamente el tono de limpieza de uno y de otro para conseguir este resultado que realmente es espectacular es un cuadro muy bonito las restauraciones son el resultado del concurso y de la participación de muchos equipos y de muchas personas a todos ellos de verdad mi reconocimiento por esa labor tan valiosísima y a ustedes mi agradecimiento por su paciencia muchas gracias gracias